...al Ministerio de Gobierno y a la Presidencia, se ha procedido a la presión de cuatro personas identificadas como Juan Ricardo Merte Normos, Hernán Suárez Bacadiez, Jorge Arturo Chávez Vargas y el señor Ernest Hugo Zaveda Colacho. ¿Y cuál es la razón que ha motivado esta presión? Sucede que la ley 393 que regula el sistema financiero ha logrado establecer una participación dolosa en la otorgación de créditos que la jurisprudencia o la teoría económica los llaman como créditos vinculados. Y es que las autoridades que se encargan del control de la otorgación de estos créditos han actuado de manera dolosa. La afirmación que efectúa en este momento la policía boliviana y que vincula actividad dolosa es que una señorita de apenas 18 años de edad en diciembre del pasado año otorgó un crédito. Para la otorgación de ese crédito presenta un certificado de trabajo mediante el cual acredita que recibe un salario de 10 mil bolivianos. La primera irregularidad de ese crédito es que la solicitud de este préstamo no lo firma la persona que dice extender el certificado. El estudio que realiza el Banco Fácil permite establecer que esta persona tendría una capacidad de repago de hasta 60 mil 700 bolivianos. Vamos a decir 10 mil dólares. Pero acontece que durante cuatro oportunidades esa persona solicita a las autoridades del Banco Fácil la extensión o el over limit, el sobregiro de ese crédito. Y llega a sacar de esta entidad financiera la suma cercana a un millón de dólares. Es decir, 935 mil bolivianos. Esto quiere decir que la capacidad de repago que tenía esta persona de 18 años ha sido exagerada en la línea. Lo que, como habíamos expresado, configura una actividad delictiva. ¿Cómo es que se establece el descubrimiento de esta actividad delictiva? La entidad supervisora del sistema financiero, la ASPI, realiza actividades de inspección que están reguladas por la ley 393 y logra establecer, a través de esta inspección que efectúa el actor de ambasador, que efectivamente los documentos que acreditaban la extensión de este crédito no guardaban relación con la realidad. Pero además, que se habían extendido estos pagos a sabiendas, vuelvo y repito, de que esas personas no tenían la posibilidad de repago. ¿Qué hizo la ASPI? La ASPI formula una denuncia ante el Ministerio Público que el día de ayer dispone la presión de estas personas. Y es así que el personal del CEIP y de la Policía Boliviana, a las 17.45, detiene al señor Jorge Arturo Chávez Vargas en sus inmediaciones del aeropuerto. A las 18.20, detiene al señor Hernán Suárez Bacadiez, gestor de negocios corporativa en las inmediaciones de las organizaciones de marzo. A las 19.20, se procede a la presión del señor Ricardo Humberto Norbos en su oficina, ubicada en la avenida cercana al Hotel Radisson. Y a las 26 de abril, se procede a la presión, es decir, apenas hace unos minutos, del señor Ernesto Sauceno Camacho. Los elementos de prueba que se han logrado acumular por parte de la Policía Boliviana son precisamente estos cheques, que en este momento están siendo obtenidos en lo original y que nos permiten acreditar que la beneficiaria final de estos créditos, indudablemente, está vinculada a las autoridades del Banco Fácil. Es por esta razón que, en mérito a la Ley 393, las autoridades del Sistema de Supervisión Financiero, y con la intención de brindar tranquilidad y de garantizar que los bienes y patrimonios de quienes son los clientes de este Banco Fácil se encuentren en tres patados, está procediendo de intervención. La Policía Boliviana, bueno, repito, ha logrado la presión de estas cuatro personas en inicio, que garantizan, no solamente la recuperación y la garantía del patrimonio para devolver a los autoristas, o de que sigan confiando al Sistema Financiero. Sobre todo, se ha hecho esa presión para efectuar su toga. El señor comandante departamental tiene datos complementarios. Le habilitan una primera tarjeta que le permite sacar un crédito de hasta 21 mil bolivianos. Misteriosamente, él le entrega un certificado de trabajo que no es extendido por la entidad que decía ser, y le incrementa el crédito hasta casi 10 mil dólares. Hasta ahí tenía la capacidad de ese pago. Y es precisamente esto, la posibilidad de establecer la incapacidad desde el pago que tiene el cliente, que es una atribución de los efectivos del Banco Fácil, que en todo caso, voy a decirlo de una manera coloquial, se hacen de la vista gorda, y entregan cuatro cheques hasta lograr 900 mil bolivianos a alguien que solamente podía pagar 60 mil. ¿Es como el único caso con la única pobre o también hay otro? Esta es la primera denuncia que ha formulado la ASPI, estableciendo la modalidad de overlimit, es decir, más allá del índice. ¿Hay más personas de la ética de base de entidad? Lo va a establecer seguramente la autoridad de las investigaciones bajo la guía del Ministerio Público si es que se complementa o amplía esta investigación o se efectúan los tres. ¿Han logrado manifestar algo las personas a prediligar, es decir, los cuatro ejecutivos? Se han acogido los derechos de silencio. ¿Cuál va a hacer el tránsito?"